Me cago en Dios. Es que de verdad, ¿sabes por qué me hice policía? ¿Por qué? Mira. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha disparado? ¿Qué ha pasado? A ver. Un disparo, un disparo. Franco tirador, cubríos. Dios, aseguro que quieren venir a por mí porque soy el sacerdote. ¡Al suelo! Disculpe, disculpe, disculpe. Buenas tardes, queridos... Hostia, señores agentes. Hay un Franco tirador, cuidado. ¿Dónde, hijo, eh? Hola, buenos días. El cabezón es un blanco fácil, eh. Hostia. Me está pegando por la espalda. Ha sido... ¿Espera un tiro, Tito? ¿No? ¿Y yo le estaba disparando al cabezón? ¡Gilipollas! Pero, que ha sido el cabezón, mira. Serás imbécil, Tito. Ha sido tú seguro. Yo no sé nada. ¡Esquivo, esquivo, esquivo! ¡Me revelas! ¡Esquivo! ¡Matarlo! ¡Esquivo! 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 ¿Por qué me disparas? ¡Uh! ¡Esquivo! 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 ¡Atrámame si puedes! ¡Vale, pues deja de pegarme! ¡No, pero no me espose! ¡No! ¡A ver qué haces ahora! ¡Me cago! ¡A ver qué haces ahora, idiota! ¡Solo! ¡Ah! ¡Vamos a ir juntos a todos los lados! ¡Pues hago un power gaming! ¡Acio eche! ¡Acio eche! ¡No me dispares! ¡Oh! Pero... ¡Ay! ¡Hay un hombre con una pichula detrás nuestra! ¡Ah, no, que hay dos! Bien. Eh... Bob Marley y el padre. ¿No, qué coño? ¿Cómo me llené yo un arma? Si yo soy un... Vamos a gozar algo de comer. ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde va? ¡Mira Santa Claus! Vamos a comer algo, Choped. ¿Qué te parece? Tengo hambre. ¿Un bocadillo de Choped? ¿Tienes hambre o no? La verdad que sí, ¿eh? Escúchame, si vamos expulsados juntos no nos puede pasar nada. O se pueden hacer una doble. Está bien. Está bien. ¡No, no, 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 no,